Cuando empecé, ocultaba quién era. Hoy en día, ¿cómo lo hiciste para ya deshacerte de las cadenas de Azteca? Pero sí te cae mal, Pati Chapoy, es así. No, no me caen mal. A mí mis fans no me caen mal. ¿Se te ha subido en algún momento de la vida, Yuridea? Pero sabes que no me aguito. ¿No? Porque me las van a pagar. ¡Me encanta ser famosa! Es mala de hacer hijos, con permiso. Lo bueno es que tú traes jeep también, entonces tú estás acostumbrada a los bichos terrenos así, súper maldiosos. ¡Ya lo vieron! ¡Esta te le gusta el slam! ¡Se llama Yuridea! Gracias por eso, ya me explotó la tacha. ¿Cómo estás, Yuridea? Muy bien. Qué bueno que me invitaste, pensé que te ofreciabas más. ¡Ay, por favor, cállate! Te está sangrando la boca de una manera. Cuando conoció a Yuridea... Cuando conoció a Yuridea... Pero entonces me cayó la lengua, me la mordíba. Exacto. Cuando conoció a Yuridea, no estábamos los dos en nuestros cinco sentidos, ¿no? No. Pero, de todos modos, percibí que había un cierto tono pusilánime cuando respondías... No mames, qué asco. ...hacia la invitación de subirte al volante. Eh, fíjate que me da miedo. Tema por mi vida, la verdad. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué será? Aquí lo único que te puede pasar es que te vuelvas más pinche famosa, Yuridea. Imagínate, nos rompemos nuestra mano. ¡Y a mí me encanta ser famosa! ¡A huevo! Yo sé que te encanta estar diciendo toda tu vida... Me mamá, me mamá. ...te encanta que los piches peleístas vayan y te estén chingando. Ven acá, es mi cosa favorita en el mundo. ¿Te gusta trabajar de esto a ti? Sí. ¿No te da vergüenza? Que todos los programas de chismes hablen de ti. Sí, saben todo, güey. Se meten hasta la cocina. Pero ¿sabes qué? No me aguito. No. Porque me las van a pagar. No, no me aguito, no me aguito. ¿Tienes un plan para vencarte de todas las que te han... Pues mira, en el multiverso Marvel. La Yuridia Mala. En la Yuridia Mala, López. Yuridia Oscura. Bruja Escarlata. Yo soy dueña de todos, todos me la pelan, entonces... La neta es que ahí... Ya sabes que todos tienen sus personajes, ¿no? En los programas de espectáculos todos son como el malo, la buena, la que mide, la que... así. Pero en la vida real son otra gente. O sea, por ejemplo, Daniel Bisoño, ¿no? Un delincuente. Es un delincuente. Ese es un pinche gángster, cabrón. No, lo conoces en la vida real y es súper tímido. Y aparte, amable. Y amable. Y atento. Y genero... Güey, no, no, no... Dice, no mames, Daniel, no te hagas pendejo. Eres la peor persona del mundo de aquí imitándome chupe, güey. Y todo el mundo tiene su personaje ahí. Yo llegué tarde a lo de los personajes. Pero sí te cae mal, Pati Chapoy, es así. No, no me cae mal. A mí mis fans no me caen mal. Es exclusiva. Yurida dice que Pati Chapoy es una fangirl de su música y de su vida. Es Yurifan. Sí, es Yurida. Es Yurilover. Sí llegó un momento en que cuando ya te volviste cantante reconocida y viste que se estabas metiendo más allá de tu música con tu vida, ¿sí te mal viajó? ¿Sí te encabronaste? Me agarró un mal trip bien cabrón. Me andaba toda mal viajada todo el tiempo, así de, ay, qué oso. ¿Te digo por qué? Porque yo tengo un hijo. Entonces, cuando yo iba a la escuela y así, me daba como paranoia de decir, ay, la maestra ya me vio en calzones, güey. Ay, no, la mamá de allá ya sabe que ando con fulanito, güey. Y ni siquiera los conozco. Es una cosa bien bizarra. No tengo nada que ocultar, no le debo nada a nadie. Bendito sea el señor. Y si nos vamos por unas caguamas, te cuento más. Nos vamos a entender muy bien. Cuando empecé, ocultaba quién era. Porque yo soy de barrio, soy mal hablada, soy marihuana. Soy todo eso y lo quise ocultar. Ah, y crecí indocumentada en Estados Unidos, entonces era pocha. Ajá. Entonces, siempre quise ocultar eso, así de, ay, que no se den cuenta. Tenías una doble vida. Tenía una, yo sentía que tenía una doble vida, entonces, cada que me sentaba a dar una entrevista, sentía que tenía que ocultar un millón de cosas. Claro, porque aparte, cuando te vives en la academia, eras una, una princesita. Era una princesita bien callada, güey. Con su pinche peinadito así, chiquito. Es como el que traigo ahorita. Ya regresó a sus orígenes. Ya regresé a mí, dije. Sí, te has dado cuenta que los artistas siempre vuelven a sus orígenes. Sí, estás en esa etapa. Fíjate que sí. Voy a grabar un disco ranchero ahora. Ah, huevo. Un norteño, norteño banda ranchero cierreño. Ajá. Y está quedando cabrón y me siento como en casa. Me fui a Mazatlán con Edén Muñoz de calibre 50. Y tenía un putero de miedo, pero cuando llegué dije, este es mi hermano, güey. Edén es mi hermano, es mi compa. De otra madre. Grabamos seis rolas en dos días, tomando caguamas. No, me la pasé increíble como nunca. Como nunca me la había pasado. Como sinaloense te la pasaste. Como si me eras sinaloense, pues sí, ya sé. ¡En exclusiva! Yuridia, manda la chingada a Edén de Grupo Prima porque le había dicho a él primero que iba a hacer colaboración así, grupera, y ya lo mandó a la vez. ¡No! ¡Es cierto! ¡No es cierto! ¡Niegamelo, Yuridia! Yo estuve ahí. No es cierto, no. El güey hasta te cantaba así los mensajitos. Puede que todavía se arme. Puede que todavía se arme. Amiga, todavía no me la creo que estemos mensajeando. ¡Ah! Mira, aquí está mi mamá. Sabe que nos gusta mucho desde que estabas en la academia. ¡Así es! Hermano es... Hasta calor me dio. Voy a llorar, voy a llorar. Él es más fan tuyo, neta, que yo. Él es el que... Es que todas, la que digas, la que digas, la canto. Y yo le mandé nudes. ¡Ah! En realidad, no. O sea, sí te las mandó Yuridia, pero era yo. Eran mis fotos. Por eso los pelos. ¡Ah! 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 Se barría. Exactamente, por eso. Por eso, precisamente. Yo platicaba el otro día de hoy con uno de tus excompañeritos de la academia. Que sí... Bien, di nombre. Nos despertamos bravas, ¿eh? Che Jair. Ok. Que vivían en un pinche terrorismo psicológico porque no te concentrabas nada más en cantar bien, sino de cómo te iban a cagar los profesores, de cómo te iban a hablar, de cómo iban a hacer show para que tú chillaras, para matarte psicológicamente, güey. Súper culero. Sí, eso estuvo feo, estuvo feo. Y hace poquito vi a unos amigos que estuvieron ahí adentro conmigo y hablar, por ejemplo, Estrella, que hablaba como que se habían muerto sus papás y no sé qué, y les hicieron cantar reloj cucú. Ajá. ¿Reloj cucú? Y esa canción es así súper tétrica de dolor y ella se emputaba porque decía, ¿por qué me ponen a cantar esto si saben que estoy sufriendo? Que cuánta maldad, ¿no? Ajá. Y lo tenías que hacer bien porque si no luego los maestros hacían más show y no sé, pero bueno, ¿dónde quedó la humanidad? ¿Quién sabe? ¿A ti cuál te aplicaba así más cabrona en la academia? Así la que dije, y ahí sí se mamaron. Ahí sí se mamaron. Me aplicaron una donde me tenía que poner un traje de baño y salir diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí. Madre. Choca de tu cuerpo. Mis brazos. ¿Qué tienen tus brazos? Están muy grandes. Espalda. Y bueno, tuve que actuar como que no me amaba porque en realidad yo me adoraba. Amén. ¡Pero huevo! En el YouTube actuar de imperfecta. Me acuerdo que me dijeron, ¿y qué es lo que te gusta? Y yo dije, pues mis chichis. Mi mamá se asustó mucho porque obviamente yo tenía 18 años y estaba la psicóloga así como, te tienes que poner un bikini, te tienes que poner no sé qué y no sé cuánto y yo, pero en mi puta vida había usado un bikini, güey. O sea, nunca, porque no te gusta. No, ajá, porque no, o sea, porque no estaba en esas, pues estaba como en la adolescencia. Es que yo era alternativa. 18. Ajá. Yo era escatera. Ah, güey. Entonces era así de Coyoacán, de... Medio Darks. Darks. Pues soy Darks. Y jamás me ibas a ver en un bikini, güey. Ajá. Cuando me hicieron eso, algo, algo, todo se derrumbó dentro de mí. Todo tu anarquismo se derrumbó. Todo, güey, todo. Así, dignidad. Ahí quedó la dignidad. En ese momento. Pero fue muy divertido. O sea, me dejó muchas cosas... ¿Lo volverías a hacer? Chingona. Sabiendo lo que sea, ahora sí. A lo mejor jugaría mejor el juego. También hay un chingo de generaciones, ya lo hemos platicado. ¿Cuántas pinches generaciones? Nada más de la academia. No, sin tomar en cuenta la voz, México, ni Operación. Nada más de la academia. Chingos de pinches artistas. Hay un bérguero. ¿Ves a esa persona que va ahí? Esa también estuvo en la academia. Estuvo en la academia. Déjame preguntarle de qué generaciones. ¿De qué? ¿Tú de qué generaciones la academia eres? Ah, ya hasta lo niega. Ya hasta lo niega. Es que sí da pena ajena, a veces. ¿Sabes qué? A mí yo no puedo negar cosas porque luego te chingan. ¿Por qué? Perdiste. El otro día dije, güey, hay una canción que no me gusta cantar, que se llama Me Olvidarás. Y así, los 500 mensajes que me mandaron. Cántanos un pedacito. ¿Es tu sapito? Por esto no les digo nada. No me gusta porque tiene una parte de una nota larga y la gente cree que es muy aguda y entonces como que se sorprenden mucho. Pero para mí no es aguda y es aburrida porque es larga. Es exclusiva. Yo ni idea es que la gente está bien pendeja para llamar sus biches notas. Pero la volvería a cantar. Solo por ustedes. Ajá. Bueno, ahora quien en exclusiva va a cantar Yoridia, este, no me olvides. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. ¿Escuchaste eso? No, está padre. Es de hueva. Es de hueva. Me olvidarás. Me olvidarás. ¿Se me ha subido? Ajá. ¿Cómo la? No, la fama. No, la peda. La peda sí ya sé, pero la fama. ¿La fama? Ajá. No. La gente siempre dice. No, mami, estoy bien cabrona, me la pelan. Como dijiste hace rato. Ah, estoy bien cabrona. No, no, pero en serio, eso es de desmadre, pero en serio sí te digas. ¿Se subió la fama? Ajá. No, yo siento que no, pero la gente dice que soy, que soy muy mamona, ¿no? Cuando salí de la academia me decían, ay, es que eres bien mamona, es que cambiaste y no sé qué, y yo les decía, estás equivocado, amigo, yo siempre fui mamona, y a ti no te topo. Ah, mamoncita, mija. No es cierto, ¿eh? Pon ahí que no es cierto. Y todavía te sigues llevando con los de la academia o ya te cagas? No, siempre me cagaron, pero me sigo llevando con ellos. Muy bien. ¿Quién te cagamos? No, 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 los amo. ¿Quién te cagamos? Me llevo con los que están aquí en México, Carlos, Cintia, Mario, que es mi... Como es puro delincuente. Y de repente como que ya se hizo, hay una combinación de generaciones, ¿no? También ya. Sí, sí, y aparte vivíamos todos en el mismo, en el mismo lugar al principio. Sí, que era Azteca. Un lugar que se llamaba, ¿se llamaba Azteca? Azteca Hills, ¿no le llamaban a mi mamá? No, la academia Hills. Academia Hills. Vivíamos en la academia Hills. Hasta que me fui y dije, no, ya me cagaron, me cagaron, mi madre. Oye, ¿esta canción todavía la quieres o ya te cagas? Sí, todavía la quiero. ¿Sí? Sí, todavía la quiero. Es que es un rolón. Es la que más te piden, ¿no? Es un rolón. Ya no, ya no es la que más me piden, pero sí, si llega a faltar en el concierto, me cuelgan. A huevo. O sea, sí. Pero fue la primera vez que te aplaudieron, así que todo el mundo te mamó así. ¡No, mamá! Sí, sí. Mira qué bárbara, cómo canta huequita esta vieja. Y qué padre, porque es una rola bien perra. Me gusta mucho. ¿Sí sabías que es de Robbie Williams? Sí, claro. Y ese cabrón compone cabrón. Y siempre me gustó, siempre me gustó. ¿Esa sí la escogiste tú o te la escogí? Esa la escogí yo. ¿Neta? Sí. Pues con razón. Ahí ya la cantaste con ganas. Sí, la canté con mucha injundia. ¿Por qué injundia? Mucha injundia. Hoy en día, ¿cómo le hiciste para ya deshacerte de las cadenas de Azteca? Dolly es libre. Porque sí, ya desde hace rato están dos tipos de académicos. Los olvidados y los que la hacen. Y los que la hacen ya no están con Azteca. Entonces, con esos pinches contratos que me has dicho que les hicieron firmar. ¿Cómo le hiciste, pinche Yuridia? Pues, mira. O sea, a mí se me fue muy rápido el tiempo, la verdad. Porque siempre estuve de gira y así. Casi no me presentaba en Azteca ni nada. Por eso me odiaba, no, yo creo. Pero se me fue muy rápido. Al final, había una cláusula. Exacto. Era de cinco años, pero había una cláusula que se extendía dos años. Y yo dije, bueno, no la voy a hacer de pedo. Dos años más siete. ¿Qué más da? Ya, la vieja con 180 años. Y la verdad, no me hubiera gustado irme de Azteca. Pero si no fuera por el pleito que tienen en Televisa en Azteca, que no funciona. En ese momento, sí, era, estos son mis carritos, nadie se junta conmigo y no te juntes con ellos. Sí. En ese momento. Y tú en medio así de, ¿qué pedo? Y todo el mundo te quería invitar del otro lado. En Azteca nada más puedo presentar mi sencillo en Venga la Alegría y ya, güey. La chingadera, yo no la quiero. Exacto. Porque en Ventaneando no te dejan cantar tampoco. No. Oye, y entonces dijiste, me chingo otros dos años. Me chingo otros dos años y luego, ya estaba a punto de irme, estaba viendo la voz. Hace mucho, ¿no? Hace mucho tiempo. Y una morrita cantó Ya te olvidé. Y al final dijo Jackie Bracamontes, Fulamita cantó Ya te olvidé de Rocío Durcal. ¡Ajá, se mamó! No mames. Y yo dije, hijos de esa chingada madre, no quieren decir. Porque aparte estaba en número uno, güey, ¿no? Ya te olvidé conmigo en ese momento. Y yo dije, es, me están haciendo bullying. Me están haciendo bullying, güey. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, mejor voy a volver a firmar con Azteca. Vuelve el perro arrepentido. Y pues ya cuando me salí, ya sabes, los fans. ¡Ay, ya se muesté! Digo, a Televisa y no sé qué. Y una emoción que duró cinco minutos. ¿Por qué? Pues porque siempre lo nuevo es algo así, como muy, no sé, la sorpresa y el momento. Y luego ya deja de ser nuevo y ya es aburrido. Siempre, siempre. Nos vamos con una pregunta tranquila. ¿Cómo eres en el sexo? Fíjate que soy tranquila. ¿Eres gritona o no eres gritona? No, a veces. Es que trato de no hablar porque como tengo voz de ángel, se van a enamorar. Entonces no digo nada. ¿Haces falsete en la muerte, chiquita? Hago... Oye, ¿cómo te pegó la pandemia? Tú sí te das tus tiempos, ¿no? Siento que eres una morra, tú dime si me equivoco. Que disfrutas lo que esté pasando, lo disfrutas. Si vas a hacer los conciertos, te la pasas chingón. Si vas a echar hueva, echas hueva, cabrón. Lo que sea, ¿sí o no? Lo que sea, sí. Sí, trato de disfrutarlo. La pandemia, güey, me van a colgar por decir esto, pero me cayó del cielo. Ya sé, me van a odiar. Estuvo muy cabrona, mucha gente se fue, se nos fue y muy triste, pero era lo que yo... Como a morena, ¿no? Como anillo al dedo. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. Bueno, ¿por qué te cayó? ¿Cómo le viste el lado positivo a la pandemia en tu vida? Pues mira, llevaba mucho tiempo tratando de tomarme un tiempo libre porque siempre estuve de gira grabando, promoción, gira, grabando, promoción, gira. Y siempre quise parar, pero mi ansiedad como de workaholic no me dejaba parar. O sea, siempre les decía, ya váyanse a la mierda, necesito descansar. Y al siguiente día ya tenía una gira armada. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, Diosito dijo, pues ahora por mis huevos no vas a hacer nada. Ajá, para que se te quite, para que valores, cabrona. Y me la pasé chingón, sorry, güey, me la pasé. Y no le salió a Diosito. 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 Se la pela también. No, güey. Porque se la pasó a toda madre. ¿Probaste nuevas drogas o no? Probé nuevas drogas. No sé si se consideran drogas porque es medicina alternativa. Ay, ajá. Y sí probé la psilocibina porque vivo en Tepoztlán y en Tepoztlán hay una comunidad de gente muy espiritual. Drogadicta, digo, espiritual. 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 Espiritual, espiritual. Espiritual. Ya nos exhibiste. Espiritual y la psilocibina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La psilocibina. Ajá. Para los compas. ¿Dónde vas a cantar compas? Imagínate, Yuri de Apanteón Rococo, güey. ¿Te lo imaginas? Estaría cabrón, güey. Estaría muy cabrón, ¿no? Sí, me encantaría. Doctor Shenka, llámame bebé. ¿Con qué te gustaría hacer colaboración, Yuri? De gente extraña o de real así que sí va conmigo. De las dos, de las dos. Me gustaría trabajar con Pablo Alborán. Pablo Alborán porque canta increíble y compone aún mejor. Me gustaría hacer algo con Lalo Mora, pero ya me da miedo. ¿Por qué? Porque me agarró una chichi. Y eso no está padre. ¿Cómo es tu técnica de ligue? Aprendido a los maestros. ¿Cómo es tu técnica de ligue? Mi técnica de ligue es, mira, si un día yo llego contigo y te digo, oye, soñé contigo anoche. ¿Ah, sí? ¿Qué soñaste? Ah, ¿viste? Ya te interesé. ¡Ya perdiste! ¡Esta noche eres mío! También escribes, ¿no? Escribo, sí. Pero no, no de esa forma. Hago baladas, o sea, sí. Escribí una canción, varias. Una que se llama, ahora entendí, que lo escribí con Mario Dom y otra que se llama En Su Lugar. Ya, pero dilo, ahora dilo sin llorar. Ahora dilo sin vomitarte en la boca. ¡Es una exclusiva! ¡Y unidad esa que le das con Mario Dom! Que nada más se acuerde y se vomita y se traga su propio vómito. ¡Eso dijo! Yo lo escuché. ¿Cómo te llevas con tus sexes? Yo no dije... Con algunos bien, con otros no me llevo nada. ¿Nada? ¿Porque te cagan? Porque me cagan, sí. ¿Como quién te cagan? ¿Cómo te consideras? ¿Tóxica o buen pedo? No, buen pedo, buen pedo. Tú eres a toda madre, tú estás cagada. No, yo soy buen pedo, pero porque me gusta que sean buen pedo conmigo, ¿no? Ajá. Yo nunca le digo... A mi pareja nunca estoy... ¿A dónde vas? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y con quién vas? A ver, mándame foto a ver si es verdad. ¿Sabes? Todo ese tipo de... Porque a mí, si me lo haces... Bye. O sea, olvídate de mí. A mí no me vas a andar preguntando. ¿No te gustan los controladores? No. ¿No? ¿Qué canción de Yuridia quieren? ¿Cuál quieren? Ninguna. Pueden decir ninguna todos al mismo tiempo. Sí, dale, dale. Que digan ninguna a las tres. Diga, diga ninguna. Una, dos, tres. Ninguna. Diga ninguna a las tres. Una, dos, tres. Ninguna. ¿Por qué te encueras, güey? Es que necesitaba hacerlo. Eso, ahí. Ah, es algo muy blanco. Ay, cálmate, tú. Eso quisiera. Bárbara de bejil, cabrón. ¿Tú sí eres de las que te rascas y te hueles? Eh, no. No. ¿Por qué no? Esa es regla de vida. Es que me da miedo. ¿Tú no te rascas y te hueles? A huevo. Güey, así se debe de ser. A huevo. Es que a mí no, porque me da miedo no oler nada y pensar que tengo COVID. Me va a dar la sensación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. O sea, hay veces que los cantantes dicen que les llega aburrir cantar la misma canción una y otra vez. ¿Tú cómo te terapeas a ti misma para siempre encontrarle algo chido a los conciertos? Es que muy pocas veces me pasa eso. ¿Por qué? Que no quiero cantar mis canciones. O sea, yo me la paso chingón. Me gusta. O sea, ¿sí te gusta cantar? Me gusta lo que canto, sí. Sí me gusta. Y, obviamente, si lo hiciera así todos los días, por un mes entero, ahí sí te digo, no mames. Pero, como son los fines de semana, pues, está chingón. Como no tomas de hobby nada más los videos. Es que es un hobby pagado. A huevo. Como cobras un chingo, pues ya. Es pura diversión, es pura diversión. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras un concierto? Eh, a ti gratis, papá. Lo que tú quieras. No te cobras. ¡Ay! No me digas así. Luego me ves con esos pinches ojos piretos y se me para el peluche en el estuche. Oye, ¿tú tienes tu nombre Golden Scorpion? Yo puedo ser la Golden Shower. ¡Ah! 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 ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, eh. Ya se puso creativa, Yuridia. No, no creo que me digas nada. Yo así le entro a Golden Shower con mucho gusto. Ya, fuera de pedo fue un honor para ti subirte al escorpión. Sí, obviamente, obviamente. Por favor dime tus redes sociales para que la gente vaya y te ponga... Hashtag Yuridia ya besa al escorpión. Eh... Yurita Flowers. Estoy como Yurita Baby en TikTok y soy Yurita Flowers en Instagram. Twitter casi no lo uso, pero si me quieres seguir ahí, todo bien. No hay pedo. Está bien. Pues nos despedimos con el grito de guerra y con un beso. Nos despedimos. ¡Pelucho en el estuche! Y ahora sí, nos vamos a ver. No te rías. Eh... Estoy casada, pero no le digan, ¿no? No hay pedo. No lo van a decir. Mati, ¿a qué saben mis babas?